Es día de Punto de Acuerdo con el licenciado en Derecho César Hernández. Adelante, César. Muy buenas noches. Amigos de TVNex Noticias, espero que se encuentren bastante, bastante bien. Yo soy César Hernández y sean bienvenidos a su sección Punto de Acuerdo. Por fin tenemos finalistas. Y es que el Frente Amplio por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, tendrá como abanderada a una mujer, la cual se decidirá entre la panista Xochitl Galvez y la priista Beatriz Paredes. Esto derivado de que el diputado con licencia Santiago Krill anunciara que dejaría a un lado sus aspiraciones presidenciales declinando en favor de la panista. Todo derivado de un supuesto pacto que entabló con su compañera de partido, en donde quedaron de apoyar a la persona que obtuviera la mejor posición en las encuestas realizadas, en este caso Xochitl Galvez. Esta sería la tercera vez en la que Santiago Krill fuera derrotado en su aspiración para ser el candidato a la presidencia de la República por parte de su partido Acción Nacional, ya que recordemos que en el 2005, y siendo secretario de Gobernación, y a pesar de haber sido respaldado por el entonces presidente de la República, Vicente Fox, la encuesta interna de ese partido arrojará como ganador a Felipe Calderón. Asimismo, en 2011 Krill volvió a levantar la mano, sin embargo el panismo decidió que su abanderada fuera Josefina Vázquez Mota. Ahora bien, si se consumara la ventaja que las encuestas tiene Claudia Sheinbaum, donde la colocan como en el primer lugar de las preferencias entre los militantes de Morena, se convertiría en la candidata a la presidencia de la República por parte del partido en el poder, con lo cual estaríamos por presenciar un hecho histórico, ya que sería la primera vez que no habría un hombre al frente del Ejecutivo Federal. Esto a reserva del papel que juegue Movimiento Ciudadano en la presente elección. Según las encuestas y hasta antes del anuncio de Krill, la senadora Galvez había sido la aspirante mejor posicionada de entre los tres encuestados, con un 38% de las preferencias. En segundo lugar, se encontraba Beatriz Paredes con un 26% y Krill, que hasta en ese momento había dejado su cargo como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se posicionaba en el tercer lugar con un 20% de las preferencias. Este anuncio se da a un día de que se realice el tercero de los cinco foros que se tienen previstos, el cual se llevará a cabo el próximo 22 de agosto en León, Guanajuato. De ahí tendrá sede el cuarto foro en Guadalajara y, por último, en Mérida, Yucatán, entidad que, por cierto, es gobernada por el PAN. La alianza anunciará a la persona ganadora el próximo 3 de septiembre que tendrá la responsabilidad de la construcción del Frente Amplio por México. Todo mundo sabe que va a ser la candidata a la presidencia de la República, sin embargo, se le puso este nombre para evitar infringir alguna ley electoral. Para elegir a la candidata se realizará nuevamente una encuesta sobre los dos perfiles finalistas y además de unas votaciones primarias en las que podrán participar las personas que firmaron para apoyar a alguno de los aspirantes. ¿Quién de ustedes cree que es el mejor perfil para encabezar el Frente Amplio por México? La panista Xochitl Galvez, que en las últimas semanas ha ganado popularidad, todo esto derivado de la riña que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador o la priista Beatriz Paredes, que tiene una amplia experiencia en el sector público, además que es una persona de la vieja guardia del priismo. Como siempre, ustedes tienen la mejor opinión. Yo soy César Hernández y esta fue su sección Punto de Acuerdo. Volvemos al estudio contigo, Carlos.